Así comienza, Súbele el volumen a tu fe. Hermanas y hermanos, bendecida tarde para todos, para quienes luego nos van a escuchar a través de YouTube. Buenos días, buenas noches, según el momento en el cual lo van a hacer. Y estamos aquí bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Todo lo que hago con la inspiración del Santísimo Sacramento, del altar y del Sagrado Corazón de Jesús. Recuerdo como siempre a quienes fueron mis formadores, Monseñor Raúl Méndez Moncada, al siervo Don Lucio. Y hoy como siempre con mucha alegría, pasión y entusiasmo, porque para las cosas de Dios hay que tener alegría, hay que tener entusiasmo. Hay que borrar las películas de las situaciones que estemos pasando y tomarnos de la mano de Dios muy animados, con mucha fe y decirle Señor, aquí estoy. Vengo a postrarme ante ti porque tú eres el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Al único al que debemos adorar, al único al que le tenemos que rendir cuentas, al único al que le tenemos que decir Señor, tú eres el alfa y el omega, tú eres el principio y el fin, tú lo eres todo en mi vida. Por eso justamente se trata del programa Súbele Volumen a Tu Fe. Y les invito porque estamos pasando un momento un poco difícil, complicado con esto de la pandemia, pero tenemos que continuar orando. De eso se trata, orar, orar y orar. Y que no se nos olvide tantos hermanos y hermanas que en este momento están en el Hospital Central. Tantos hermanos y hermanas que están en una clínica, en un dispensario, en una medicatura, en un CDI, en sus casas, guardando reposo en este momento. Les queremos decir desde aquí, desde Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, que estamos orando todos los días por ustedes. Que además de Dios, no estamos solos, ustedes no están solos. También cuentan con Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Me acompaña en la parte técnica la señora Zayda Cárdenas. ¿Cómo está señora Zayda? Bendiciones, saludos. La señora Zayda les envía saludos también a todas y todos ustedes. Por aquí, quien les habla, René Silva, certificado 33,819 de la Universidad Central de Venezuela. Y nos puede seguir en arroba, subele volumen a tu fe. De la misma manera, si quiere interactuar, enviarnos algún mensaje, alguna pregunta en especial hoy, a través de 0416-676-0026. O también a través del 0414-700-1533, que es el número de WhatsApp de Radio Natividad. Vamos a animarnos a tener mucha fe. Hoy vamos a hacer un programa de mucha oración. En este momento, más que nunca, necesitamos de oración. Y que cuando oremos, no se nos olvide decirle a Cristo Jesús ese problema, esa dificultad que tenemos en algún momento. Que no se nos olvide pedir por todos nuestros hermanos que están padeciendo aquí en San Cristóbal, en el estado Táchira, en Venezuela y en el mundo entero, de esto del COVID. Y que no se nos olvide pedir por nuestra querida patria Venezuela, que justamente la otra semana, Venezuela cumple 121 años de ser consagrada al Santísimo Sacramento del altar. Para recordarles que este viernes es primer viernes. Y muchos de ustedes dirán, pero ¿cómo hacemos que la iglesia está cerrada? No. Cristo Jesús entiende más que nadie lo que está pasando. Así que le invito para que este viernes, desde las 5, ustedes se conecten con Radio Natividad. Y esté muy pendiente para la hora santa. Y esté muy pendiente también para que disfrute de la Eucaristía de este primer viernes. Las promesas del Sagrado Corazón de Jesús, que es el patrocinante principal de este programa, donde esté expuesta mi imagen, bendeciré las casas y los negocios. Las personas que hagan los primeros nueve viernes no morirán sin recibir los sacramentos. Y otra muy importante, quien propague mi fe, lo dice el Sagrado Corazón de Jesús, yo escribiré su nombre en mi corazón. Así que anímese a proclamar, a decirle a cuántos hermanos que están necesitando oración en este momento, a tener fe en el Sagrado Corazón de Jesús, a hacer los primeros viernes, la devoción de los primeros viernes. Hoy también tenemos como tema importante a mi buen amigo, profesor, doctor, cronista de la ciudad, Luis Hernández, que nos va a hablar. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido? Yo quisiera preguntarle a quienes son consecuentes oyentes de Súbele Volumen a tu Fe, qué ha aprendido de lo que el profesor Luis Hernández nos ha enseñado en el transcurso de unos programas para acá. La primera pregunta, ¿cuál fue el primer obispo de la diócesis de San Cristóbal? ¿Cuál fue el primer obispo de la diócesis de San Cristóbal? De eso se trata la vida, de que aprendamos, pero que aprendamos bien. Así como a veces la gente se aprende un vallenato, se aprende un reggaetón, se aprende una grosería, se aprende lo que no se debe aprender, pues aprendámonos también las cosas de Dios. O sea, a Dios lo dejamos de último, de último por allá en la fila, y resulta que sí vivimos aprendiendo a todo pulmón las cosas que podemos llamar del mundo. Así que aprender más de nuestra iglesia, aprender más de nuestra diócesis, aprender más de Cristo Jesús, aprender que Venezuela fue consagrada al Santísimo Sacramento del altar hace 121 años, que a Venezuela le pertenece solo y absolutamente a Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía. Y que debemos orar todos los días para que cualquier persona que haga cualquier cosa de oscuridad, planifique cualquier cosa de oscuridad, bien aquí en San Cristóbal, en el estado Táchira o en Venezuela, justo sobre nuestra querida patria de Venezuela, todo eso se ha borrado por la sangre de Cristo. A veces tenemos las fórmulas, las cosas en nuestras manos, la medicina, pero es que como a veces sabemos tan poco o aprendemos tan poco, pues nos dejamos llevar. Vamos a iniciar con una canción que se la quiero dedicar a Cristo Jesús. En este momento, Señor, decirte que tú eres el alfa y el omega, tú eres el principio y el fin, tú lo eres todo. Eres tú, Señor. También para que se le dedique a esa persona que tiene a su lado, a su esposa, a su esposo, a su pareja, a su padre, a sus hijos, a sus padres, a sus hijos, a alguien que usted quiera en este momento. Eres tú, Señor, el alfa y el omega, el principio y el fin. Tú eres la fuente de mi hoguera, tú eres el agua de mi fuente y tú eres el fuego de mi hoguera. Tú lo eres todo, Señor. Vamos a disfrutar. Eres tú. En Súbele Volumen a tu Fe, Palabra, Oración y Catequesis. Súbele Volumen a tu Fe, Palabra, Oración y Catequesis, con René Silva, por 101.7 FM. Súbele Volumen a tu Fe, Palabra, Oración y Catequesis. Eres tú el agua de mi fuente, eres tú el fuego de mi hoguera. Esta canción se la dedicamos a Cristo Jesús con mucho amor, con mucha pasión. Decirle, Señor, confiamos en ti, que se haga tu voluntad. Tenemos plenamente fe de que tú nos vas a bendecir, de que tú nos vas a ayudar, de que tú nos vas a pasar sanando, de que tú vas a escuchar cada una de las plegarias que hacemos por nuestros familiares y por nuestros hermanos que en este momento están pasando esta difícil situación de esta pandemia. Por todos nuestros hermanos del mundo entero, Señor. Te queremos pedir también por aquellos que ya partieron a buscar de tu reino para que les perdones a todos sus culpas, Señor. Y les des el regalo de estar disfrutando de la gloria de tu reino. También tantos hermanos y hermanas que pasan situaciones difíciles, que les falta el alimento, que quizás muchos en este momento no han ni almorzado. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que necesitan del alimento. Te pido por mis hermanos y hermanas que necesitan para las medicinas, cómo comprarse las medicinas más básicas de la atención de cualquier otra enfermedad que ellos la requieren o la necesitan. Te pido, Señor, por mis hermanos que están privados de libertad. Te pido por mis hermanos que están pasando momentos de tribulación en su relación de pareja, que no tienen trabajo y que se sienten solos y tristes. Muéstrale, Señor, tu amor y tu misericordia. Hablaba hace rato justamente y lo voy a complementar un poco más adelante para no... Porque tengo ya en línea a mi buen amigo, doctor, profesor, cronista de la ciudad, Luis Hernández. Y hablaba de qué hemos aprendido o qué aprendemos. Porque también de Radio Natividad usted tiene que ir, hermana y hermano, anotando qué aprende, qué he aprendido. Yo no sabía que Venezuela fue consagrada al Santísimo Sacramento del Altar, que va a cumplir 121 años, que este viernes es primer viernes. ¿Cuáles son las promesas del Sagrado Corazón de Jesús a quienes hacemos los primeros viernes? Y así sucesivamente. De eso se trata. O sea, no es dejar pasar las enseñanzas como que llegó, pasó y chao, ¿no? La idea es aprender para después ir a enseñarle a nuestros hermanos, a nuestra familia. Y como una vez, bien Cristo Jesús se lo designó a todos, a los profetas, que vayan por todo el mundo, o no los dejó a todos nosotros, vayan por todo el mundo, pregonen, prediquen el Evangelio. Díganle que Cristo Jesús resucitó, que yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, que Dios nunca les va a abandonar, que en momentos difíciles hay que leer mañana, tarde y noche, el Salmo 91, todos los salmos, pero en este momento de manera especial, el Salmo 91. Y así sucesivamente. ¿Cuántos hermanos y hermanas que están pasando situaciones difíciles? Ya hablaba porque de esas enseñanzas que nos ha dejado mi buen amigo, profesor, doctor, cronista de la ciudad, Luis Hernández. ¿Cuál es el primer obispo de la diócesis de San Cristóbal? Bien claro, en un programa anterior nos lo reafirmó Monseñor San Miguel. ¿Cuál es el segundo obispo de la diócesis de San Cristóbal? Monseñor Arias. ¿Cuál es el tercer obispo de la diócesis de San Cristóbal? Monseñor Fernández Feo. ¿Y cuál es el cuarto obispo de la diócesis de San Cristóbal? Y único tachirense hasta el momento, Monseñor Marco Tulio Ramírez Roa. Tengo en línea ya a mi buen amigo, profesor, doctor Luis Hernández. Buenas tardes, salud y bendiciones, profesor. Bendiciones, René. Un cordial saludo a usted, a la señora Zahida y a todos los oyentes de Radio Natividad. Muchas gracias. Bien, vamos a conversar hoy otro capítulo sobre Monseñor Marco Tulio Ramírez Roa. Habíamos dicho en el programa pasado que este sacerdote tachirense había nacido en 1923 en Cordero. Tuvo otro hermano de sangre que se llamó Juan Eduardo, que también fue sacerdote, que ejerció en Tobar, estuvo en el estado de Mérida. Pero Marco Tulio se formó en el seminario de San Cristóbal, en los tiempos de Monseñor Arias. Luego pasó a Caracas y se graduó en Chile. Él obtuvo allá el grado de bachiller en Teología, la licenciatura en Teología, y fue ordenado por el Monseñor Arias en 1947. Él comienza a ser sacerdote en la parroquia del Espíritu Santo en La Grita. Estuvo también como profesor en esa localidad importante de los Andes. Y luego estuvo en Tariva, en la Consolación, y pasó a Nuestra Señora de Coromoto. Fue luego párroco en Kenikea, en San José de Bolívar, y fue capellán del Liceo Militar Jauregui. Pasó a 1959, es vicario general de la diócesis de San Cristóbal, y les dije que él había tenido el honor de haber sido quien bautizó. Estuvo allí en los inicios del Asilo San Pablo, esa creación de don Belarmino Santos Salas, y estuvo en la inauguración del viejo viaducto de San Cristóbal. Fue rector del seminario Santo Tomás de Aquino entre el año 67 hasta el año 70, cuando es nombrado obispo de Cabimas. El 11 de julio de 1970, era papa Paulo VI. Entonces nos damos cuenta cómo el obispo Alejandro Fernández Feo promueve y encausa la carrera de este sacerdote sachirense hasta que logra ser obispo en 1970. Sobre su obispado en Cabimas, pues yo no tengo los suficientes datos. Yo me estoy guiando también por el libro del Padre Santander, que es el libro Una luz sobre la colina de Toico. Pero sé que hay un sacerdote acá en la diócesis, en la curia, que ha manejado muy buenos datos de Monseñor Marcos Tulio Ramírez Roa. Sería cuestión de profundizar un tanto en ese sentido, ante todo en su obra en Cabimas. Sí, señor. Fundó parroquias, buscó la promoción de vocaciones sacerdotales, pero no fue un obispo de grandes obras físicas, como el caso de Alejandro Fernández Feo. Él viene entonces, en 1984, vuelve a San Cristóbal, porque renuncia el tercer obispo, Alejandro Fernández Feo, porque ya por razones de edad, el Código de Derecho Canónico, las disposiciones religiosas establecen, y a los 75 años los obispos renuncian. Entonces, viene Marcos Tulio Ramírez Roa a ser el cuarto obispo de la diosa, y debemos precisarlo. Sí, señor. La denuncia de Fernández Feo es aceptada el 16 de noviembre de 1984, siendo Papa Juan Pablo II. Se cumplieron los 75 años de Alejandro Fernández Feo. Y tenemos entonces que el 23 de febrero de 1985, Marcos Tulio Ramírez Roa, hijo de Cordero, asume como cuarto obispo de San Cristóbal. Se hizo una misa concelebrada, participaron 25 obispos, 80 sacerdotes, el gobierno nacional estuvo representado por el ministro de la Secretaría, Simón Alberto Consalvi, y asistió al nuncio apostólico, Luciano Estorero. Profesor... Esa primera parte de Marcos Tulio Ramírez, a su orden. Ah, bueno, no, qué bien. Justamente le iba a decir que ya llegó el momento de escuchar un tema, y nos continúa contando esa hermosa historia del cuarto obispo de la diócesis de San Cristóbal, ¿le parece? Con todo gusto, Gene. Muchas gracias. Vamos a continuar con Súbe el volumen a tu fe, y este tema, Creo en Dios, lo que tenemos que hacer todos en este momento, creer solo y absolutamente en Dios. ...fe con René Silva, palabra, oración y catequesis. Los niños también formamos parte de Radio Natividad, y Súbe el volumen a tu fe. Claro que sí, los niños también forman parte de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Continuamos con nuestro buen amigo, profesor, doctor, cronista de la ciudad, Luis Hernández, quien hoy nos está hablando sobre el cuarto obispo de la diócesis de San Cristóbal, Monseñor Marco Tulio Ramírez Roa. Adelante, mi estimado profesor. Gracias, René. Bien, asumió entonces el don señor Marco Tulio el 23 de febrero de 1985. Les vuelvo a decir que no fue un hombre de grandes realizaciones físicas, sino que preocupó mucho por la situación social de muchos habitantes de esta tierra, se preocupó mucho por sus seminaristas y abogaba por ellos profundamente. Participó en algunos actos públicos de orden político, y fue quien entregó al presidente electo Carlos Andrés Pérez el 25 de enero de 1989 un documento que se llamó el documento del Táchira, en el cual se le presentaban a Pérez las necesidades apremiantes de la región. Esto se logró hacer el 25 de enero de 1989. Pero aquí viene la actitud de Marco Tulio Ramírez Roa en presentar el resultado del seminario. Entonces, el 14 de agosto de 1992, él ordena 10 sacerdotes egresados del Seminario Santo Tomás de Aquino. Eso fue en el velor Mojota Jotamora. ¿Quiénes fueron ordenados allí? Era el mayor número de graduados que se presentaba hasta ese momento en esta institución que dirigía Monseñor José Hernán Sánchez Torra, quien luego sería Obispo Castrense de Venezuela. Monseñor Marco Tulio recibe el emblema de oro de la ciudad de San Cristóbal, que es la más alta condecoración que confiere el Consejo Municipal, y eso fue el 31 de marzo de 1995, cuando la ciudad cumplía 434 años. Y vuelve Monseñor Marco Tulio a presentar nada más y nada menos que 18 sacerdotes ordenados. Eso fue el 15 de marzo de 1997, y la celebración se hizo en la Plaza Monumental de Pueblo Nuevo. ¿Quiénes se ordenaron allí? Reinaldo Balsa, Roger Alexander Cáceres, José Leonidas Camargo, Ángel David Carrero Mora, Edgar Antonio Delgado, Esteban Galvis, Edgar Enrique García, José Alexis Guerrero, José Luis Jaime González, José Iván Jaime, Rogelio Antonio Landaeta, Rafael Arcángel Mora, David Tabón Corredor, Jesús Manuel Pernilla, José Romelio Ramírez, Luis Ramírez Rojas Benítez, Miguel Ángel Villamizar Mendoza, y el de Brando Ruiz Correa. Alumnos ya bajo la rectoría del presbítero licenciado Jorge Aníbal Quintero Chacón, que tengo entendido es obispo de Barcelona. Entonces, fue de Margarita y luego de Barcelona. Entonces, aquí está el resultado de esa tarea como obispo. La celebración de las bodas de oro sacerdotales pareciera que hubiese marcado como un cierre en la vida de Monseñor Marco Tulio. Y fíjense que cuando hablamos de San Miguel, hablábamos que en 1936 se conmemoraban los 25 años de San Miguel como sacerdote. Aquí estamos en los 50 años de Marco Tulio como sacerdote y en San Cristóbal el ministro de Justicia, el Arión Cardoso, quien le impone la orden del Libertador. Al acto asisten los gobernadores, el Táchira y Zulia, Ricardo Méndez Moreno y Francisco Arias Cárdenas, quien fue antiguo seminarista y exalumno de Monseñor Marco Tulio. Esto pareciera que hubiese sido como un preámbulo a su partida física. ¿Por qué? Porque en 1998, a las 9 de la noche del 26 de febrero, muere mientras es trasladado al centro clínico de San Cristóbal. Sufrió un infarto al miocardio mientras estaba en el Palacio Episcopal. Recordamos entonces que nació en 1923 y obtuvo en Chile en 1946 el título de licenciado en Sagrada Teología, que había estudiado en San Cristóbal, en Caracas, en Santiago de Chile, que fue ordenado aquí en San Cristóbal por Monseñor Arias en 1947. Fue vicario del Táchira en 1957, rector del Seminario Santo Tomás de Aquino, diez años después, obispo de Cabimas en 1970 y desde 1985, titular de la Mitra Táchirense. La diócesis queda en manos de Monseñor Raúl Méndez Boncada, presidente del Consejo de Consultores. Entonces, esto es parte de la vida de este hombre. Para el próximo miércoles, hablaremos un poco de los familiares de Monseñor Marco Tulio y de su abuelo, Juan Pablo Roa, quien hizo una donación muy particular a la diócesis y fue el abuelo de varios sacerdotes muy importantes en la Iglesia Católica Venezolana. Ah, muy importante sus enseñanzas, mi estimado profesor. Bueno, René. De ese grupo, por cierto, que acabas de nombrar, de esa actividad que se realizó en la Plaza de Toros, ahí está mi buen amigo, hermano, el padre Leonidas, que hoy está en Cordero, y está David, David Pavón, que es el párroco de la Iglesia de Michelena, entre los que usted acaba de nombrar hace rato. Sí, ahí hay varios amigos de este grupo. Está Jorge Leodana, quien conocí en Santa Teresa y lo conocí también en la atendida. Y Leonidas Camargo también lo conocí en tiempo de estudiar, allí en el Seminario Santo Tomás de Aquino. Así pues que ese es el fruto de la tarea de un obispo, presentar ese egreso de sacerdotes que tanto bien han hecho al Cáchira. Ah, qué bien. Muchas gracias por su enseñanza, mi estimado profesor. A ustedes, mi querido René. Con el favor de Dios nos veremos, nos escucharemos el próximo viernes. Sí, muchas gracias. ¿En qué página podemos también, para los oyentes que estén interesados en conocer aún más de nuestra Iglesia? Quienes nos siguen a través de Facebook, estamos en Cronista de San Cristóbal, y en Twitter diariamente con arroba cronista piso sc. Muchas gracias, mi estimado profesor. Que Dios me lo bendiga, me lo cuide, me lo anime, y muchas gracias por esas enseñanzas tan bonitas que tienen que ver con nuestra Iglesia Católica. Amén. Un cordial saludo a todos ustedes. Muchas gracias. Vamos a continuar con Súbele Volumen a tu Fe, palabra, oración y catequesis. Qué mejor momento para decirle a nuestro Señor Jesucristo, que es la persona más importante de este lugar, Rey de Reyes, Señor de Señores. Súbele Volumen a tu Fe, con René Silva. Palabra, oración y catequesis. Palabra, oración y catequesis para que le subamos Volumen a la Fe. Aprovechamos para saludar a nuestro buen amigo, oyente, consecuente de Radio Natividad, Carlos Contreras. Para él y para todos sus hermanos, para su familia, les deseamos pronta recuperación. Que Dios les bendiga, les cuide, los anime, y tranquilos que van a poder superar este momento. Para eso están ahí justamente con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Igual para todos nuestros hermanos que en este momento nos están escuchando en el hospital central, nos están sintonizando en alguna clínica, en algún dispensario, medicatura, ambulatorio, CDI, y quienes están también en este momento en sus casas, guardando reposo por lo de esta pandemia. Aquí estamos orando, así que mucho ánimo, mucha fuerza. Yabed, nuestro Dios, está con cada uno de ustedes. Hay que pedirle al Santísimo Sacramento del altar que les pase sanando, que los cuide, que los bendiga. Y este viernes es primer viernes, devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Qué mejor momento para que le digan Sagrado Corazón de Jesús en voz confío. Y que no olvidemos esas promesas que le hizo el Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María Alacoque, donde esté expuesta mi imagen, bendeciré las casas y los negocios. Las personas que hagan los primeros nueve viernes no morirán sin recibir los sacramentos. En este momento usted se preguntará, ¿cuáles son lo que hay que hacer los primeros viernes? Bueno, asistir a la Eucaristía. En este momento no se puede, por los motivos que todos conocemos. Pero igual, usted para eso tiene Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Y en el momento, este viernes, pues está muy pendiente de la Eucaristía. Aprovecha y hace también la comunión espiritual. Y aprovecha también y le pide perdón a Dios por tantas ofensas que hacemos a diario. No solamente contra Él, sino también contra el prójimo. Es tan fácil llegar al cielo, pero nosotros lo hacemos todo tan difícil. Y en este momento, si usted se quiere sanar, hermana y hermano, se va a sanar. Solamente dígale al Santísimo Sacramento del altar, que es Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía, en el Sagrario, en la custodia, que le pase sanando, que usted tiene plenamente fe de que en la hora santa, que en el Sagrario, que en la custodia, que en la hostia consagrada, Él está presente. Y usted le va a invitar para que Cristo Jesús se aloje en su corazón, para que Cristo Jesús coloque como sagrario su corazón y se aloje en este momento y le pase sanando. Y así va a ser. Y también con mucha fe y devoción al Sagrado Corazón de Jesús, en quien confiamos que nos va a dar muchas bendiciones. Aprovechamos para saludar a dos compañeros de Radio Natividad, a Luis y a Andreina, igual que a Isaac y Gabriel, que también en este momento están en la sintonía de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Son los compañeros que los lunes realizan el programa Tú y Yo, dedicado a las parejas. El programa Tú y Yo, que es especialmente dedicado a las parejas, para que se motiven a cuidarse, a amarse, a quererse, a respetarse y a seguir las reglas que nos muestra Dios para que seamos mejores esposos, mejores esposas, mejores parejas. Es Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Hoy, como siempre, le vamos a pedir a Cristo Jesús que nos bendiga, que nos ayude en cualquiera de las situaciones que estemos pasando. Y justamente de Radio Natividad, lo he comentado en los anteriores programas, pues Cristo Jesús nos habla a través de la Eucaristía, del sacerdote, de cualquiera de los servidores que en algún determinado momento transmite la palabra de Cristo Jesús, de la hermana Fanny, del padre Joan Pacheco, de cualquiera de mis hermanos que hacen vida aquí también en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, pues Cristo Jesús nos habla siempre a través del prójimo. Por eso hay que estar muy pendientes y cuando de las enseñanzas, de aprender y de captar y saber lo que Cristo Jesús nos quiere decir en determinado momento. Hay que tener mucha fe. Hay que en este momento orar, orar y orar. Pedir por las necesidades de todos nuestros hermanos que por esto, de la pandemia, están en este momento pasando un momento difícil, pero también por quienes les hace falta el alimento, las medicinas o alguna otra necesidad, problemas, dificultades que nunca se nos deja de presentar. Y es que este momento es en el cual la oscuridad aprovecha para confundirnos, para desanimarnos, para decirnos como en el boxeo que soltemos la toalla, que nos rindamos, que eso no vale la pena nada, que no continuemos siguiendo a Cristo Jesús. Y muchas veces nosotros salimos corriendo para donde los brujos, los hechiceros, para donde los que supuestamente dicen que adivinan, pero de adivinar no adivinan nada, de saber no saben nada. Y que simplemente nos van a llevar es hacia caminos de oscuridad, de tinieblas y de las cosas malas. Por eso en este momento, más que nunca, estar tomados de las manos de Cristo Jesús. Y qué mejor momento para que disfrutemos de una hermosa canción. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y la disfrutamos en Súbele Volumen a tu Fe, Palabra, Oración y Catequesis. De eso se trata, de que le subamos, pero mucho, volumen a nuestra fe. ¡Volumen a tu Fe, Palabra, Oración y Catequesis! Súbele Volumen a tu Fe, Palabra, Oración y Catequesis. Hoy se pasó la hora volando absolutamente, bueno, la bendición de Dios. Uno tiene que dejar siempre que las cosas sean tal y como Dios las sugiere y quiere que sean. Vamos a escuchar un audio importante de Monseñor Raúl Méndez Moncada sobre la Eucaristía. Para que nunca se nos olvide que cuando vamos a la capilla, vamos a la iglesia, al que tenemos que arrodillarnos siempre es ante el Santísimo Sacramento del Altar. Grábesele para siempre esta enseñanza que nos dejó Monseñor Raúl Méndez Moncada. La importancia es la siguiente. Resulta que en el Santísimo Sacramento del Altar está Cristo en su persona, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. En las otras imágenes, por ejemplo, de San Antonio, de San Francisco, de cualquier otro santo, está la imagen nomás, la imagen de madera o de bronce o de cualquier otro material. Pero la imagen como tal de Cristo en persona, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, está en el Santísimo Sacramento del Altar. Y entrar en una iglesia, saludar a todos los santos y no saludar al Santísimo, como entrar en una casa y no saludar al dueño de la casa, que entonces quedaría eso medio trunco, medio, medio, no, 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 no sería completo, ni sería, ni sería bien visto, porque hay que saludar primeramente al dueño de la casa y después a todos los demás. Y el dueño de la casa es el Santísimo Sacramento del Altar. Y el Santísimo Sacramento del Altar es Jesucristo, vive y presente en la Eucaristía, el que está allá en el Sagrario, lo que mal llamamos a veces la cajita, que no hay ninguna cajita, es Sagrario. Y también cuando está en la custodia, cuando está en la Eucaristía. Así que tenemos que aprender, aprender mucho para compaginarnos y amar más a Cristo Jesús, saber lo que debemos hacer en determinado momento. Ya prácticamente estamos llegando al final de Sube el Volumen a tu Fe. Vamos a dejar luego de la despedida una canción que tiene un mensaje muy hermoso, justo que tiene que ver con motivación. Para este momento que estamos pasando, usted, hermana y hermano, no se deje llevar, no se deje tomar la mano de la oscuridad. No, hay que tomarnos la mano de Cristo Jesús, en el Santísimo Sacramento del Altar, en el Sagrado Corazón de Jesús. Es Dios, el Dios de Israel, Yahvé, nuestro Dios, quien nos quiere ayudar a caminar. Así pasemos dificultades, no nos soltemos nunca. Y esta canción de Nelson Neh nos da una enseñanza justamente de que tenemos que buscar es a la persona idónea, porque cuando no lo hacemos, es la oscuridad que nos toma y nos lleva para su territorio. Así que quiero que le preste mucho atención. Esta canción se titula Jesús te ama. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Ministradora Virgen María de Jerusalén, todo lo que hago con la inspiración del Santísimo Sacramento del Altar y del Sagrado Corazón de Jesús, recordando siempre a mis formadores, Monseñor Raúl Méndez Moncada, y al siervo Don Lucio. Disfrute esta canción, Jesús te ama. La realidad dedicada para todos mis hermanos que están en este momento, en un hospital, en una clínica, en un dispensario, que están pasando situaciones difíciles, que no tienen trabajo, o que están pasando cualquier otro problema o dificultad. Jesús te ama. Que nunca, pero nunca, se nos olvide. Desde ya, nos preparamos para un próximo programa. Dios los bendiga.